Hola amigos, les vengo a mostrar una TV chiquita media vintage La compré super barata porque decían que no andaba De pedo la pude arreglar y ahora tengo tele para mirar Espero que les haya gustado ese pequeño clip La verdad que bueno, no sé, estaba mal pedo y pinto para hacer algo Estoy re contento porque está genial esta tele Obviamente que es viejita y todo, pero estoy re contento de que pudo volver a la vida Algo que estaba totalmente descartado Pudo volver a la vida y encima la pagué 500 mangos, o sea, no existe Espero que el video les guste y que la vean, gracias Cuando la vi me enamoré a primera vista No podía creer que tan solo saliera 500 pesos Encima tenía un cartelito que decía, no funciona, solo decorativo Me la puse a desarmar, no con la esperanza de poderla arreglar Si no más que nada para revisar que adentro no haya ninguna cucarachita Ningún bichito que venga ahí alojado con este tipo de cosas Por suerte la saqué súper barata porque no había ningún inquilino Sí me puse a revisar a ver si encontraba el capacitor Que las teles las suelen tener, no sé, están chiquitas Pero suelen tener un capacitor grandote que es de alta tensión Que eso es lo más peligroso, siempre hay que descargarlo Calculo que debe ser eso que está ahí porque venía bastante protegido Así que ni lo toqué Encontré un fusible y dije listo, lo voy a medir a ver si viene por ahí la falla Pero no, el fusil está en buenas condiciones Y como estaba el pedo dije listo, me lo pongo a desarmar Y veo que, qué onda, qué puedo, qué puedo hacer Básicamente lo primero que tengo que hacer es Desarmar la parte que vendría a ser de la radio, de la tele Como para poder tener acceso a toda la carcasa Y para limpiar y más que nada esas cosas Algo básico que siempre hay que hacer Todo lo que corten Poner carteritos como para saber dónde van las cosas Para volverlo a conectar Como acá encima tenía 2 millones de cablecitos Y dije listo, los corto todos, los voy cortando uno por uno mejor dicho Y le pongo cartelitos para Si en el caso que después lo tenga que volver a conectar o algo Sepa dónde va cada uno Con la primera etapa finalizada Ahora seguimos desarmando Bueno, acá no tiene mucha ciencia Donde vendía tornillos, los sacaba Y con mucha delicadeza Para no romper nada Porque ahí la verdad que no tengo idea ni qué hay Entonces la idea es tratar de cuidarlo Y acá ya tenemos acceso a la bendita plaqueta Como está bastante errañosa Con ayuda del amigo alcohol isopropílico A darle, darle, darle Para empezar a limpiar Acá no tiene ninguna historia Agarrás un cepillito medio viejo que tengas Y traca, 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 traca A darle por todos lados Lo bueno que tiene este alcohol Es que no es conductivo Y encima seca bastante rápido Así que sin miedo No te digo para mojarlo Tirarlo abajo del agua Pero al menos yo todo lo que limpio Lo limpio así Y nunca tuve problemas Por ahora nunca explotó nada Como me sentía con suerte Dije bueno, vamos a hacer la primera prueba Agarré este informador Que te cambia la corriente continua alterna Porque esta tele no deja de ser una tele para el auto Así que vamos a ver qué onda La primera prueba Nada, nada, nada No aprendía para nada Así que agarré y dije bueno Hago otro injerto A ver, le mando el cable directo Tampoco Dije pucha Le cambié el cable por las dudas que venga por ese lado Y tampoco prendía Me ocurrió mandarlo directamente con pilas A ver qué onda Este hermoso portapilas Si no vieron el video Le dejo por acá una tarjetita Como tiene 12 volt Dije lo pruebo con eso A ver qué onda La teoría estaba buena El tema que las pilas estaban descargadas Así que las mandé a cargar Mientras se cargaban las pilas Aproveché y le di abajo del agua A limpiar todo el resto de la carcasa Lo copado de haber separado la parte eléctrica o electrónica De la parte de arriba Es que lo voy a meter abajo del agua Sin drama Y le puedo dar ni a cañaca Con el mister músculo Como para sacarle toda la grela De hecho tenía pedazos de pintura Pero bueno Con un poco de cariño y todo Queda copado Y como tenía que hacer tiempo Aproveché y dije listo De última De decorativo va a quedar lindo Con las pilas cargadas Vamos a hacer un intento más A ver qué onda Y nada Ahí me vea como que ya me estaba bajoneando Decía listo Esto no va a andar Pero, pero, pero Esto va Si ponés bien la combinación acá de teclas Voy a decir que va Para mí terminás viendo A Doña Petrona a la mañana Y Sokolinsky A partir de las 10 de la tarde Qué divertido Lo que sí es en blanco y negro me parece Sí, no, no Es de la época de Pinky Sí, sí Eso sí Antes de Pinky Eso sí Bienvenido el color A la televisión argentina Te robo solamente dos minutos Y te digo que por favor Por favor Por favor Por favor Te suscribas por acá abajo Por acá Por acá Por acá Por acá abajo Hay un botoncito que dice suscribir Hay otro que dice like Hay otro que dice una campanita Que te podés mover Y si te suscribís Si le hacés toda la morongueta Si compartís Si le decís a los amigos Y todo Me recontra ayuda Para que Don Gerardo de YouTube Empiezo a mostrar mis videos Y quizás Quizás Cóbrale un mango Gracias La antena de la tele estaba rota Porque no la trajo Pero lo bueno es que La base sí quedó Adentro de la tele Así que agarré otra antena Que tenía de las antiguas Dije Vamos a hacerle algún injerto Utilizando la base Que ya venía Con una antena nueva Y probar a ver qué onda Y en las primeras pruebas Se empezó a ver Que aunque sea sintonizada Y eso ya es algo copado Igualmente Tampoco es que se necesita Una super mega antena Con hacer algo que haga masa Ya levanta bastante bien Ya con la antena funcionando Ahora solo falta Empezar a volver a ensamblar todo Acá no es ninguna historia Lo único sí hay que tener cuidado De no romper nada Y volver a poner todo Como estaba Yo por lo general Siempre ponía un Tipo un papel O algo Y iba anotando De que era Cada Cada tornillito Ahora tengo una manta Antistática Que está buena Porque viene con una bucha De agujeritos Para poderlos apoyar Y es más Más práctico La tapa que cubría Las pilas originales Le faltaba Así que dije Bueno Me pongo a fabricar una A ver con lo que tengo Justo tenía un pedazo De cartón No sé De dónde Lo había sacado esto Que encima Era un color similar A la tele Así que A darle con el corte Como para Para ver qué onda Si podía hacer algo Más o menos prolijo Y que quede lindo Para poderlo pegar O sujetar La tapa A la tele Lo iba a hacer con imanes Acá No voy a entrar Mucho en los detalles Porque la verdad Que fue una patada En el ojete Tardé una banda Y iba a hacer un embol El video Porque si no Van a ser dos horas Básicamente cortando imanes Utilicé imanes De neodimio Que son los que reciclo De los Dicos rígidos Y bueno Y más o menos Fui probando A ver que le podía hacer Un injertito O algo Para engancharlo Después acá Lo que tuve que hacer Fue soldar un portapilas Para que quede Pegarlo por acá Pegarlo por allá Bueno Como están viendo Un laburito Y listo Que quede terminado Para que quede sujeto A la tele Por ahí La inocencia Hace que Que no vean Las problemáticas Como la economía O si tu papá Vino mal del trabajo El miércoles El miércoles Si querés ver un like Se agradece Si te querés suscribir Se agradece Mucho más Y nos estamos viendo En algún otro video Suscríbete